Buenas amigos, en un video anterior les había compartido este dibujo. Se trata de un monopulvo como lo conocen algunos, o una calecita, prensa serigráfica de un solo brazo. Y bueno, la particularidad de este diseño es que los tableros o los porta prendas son cambiables, ¿no? Se pueden usar tantos porta prendas como prendas, ¿no? Y también tenemos un registro aquí de topes tradicionales, el registro de los topes que utilizamos en la mesa lineales, ¿no? De tres topes, uno, dos y tres, ahí podemos ver, no se aprecia bien. Lo voy a mostrar más adelante ya en la máquina como a detalle, ¿no? ¿Con qué finalidad? De registrar los marcos a la máquina y los tableros también están registrados, ¿no? Mediante este sistema, yo coloqué ahí una especie de pines, lo pueden ver, ¿no? Aquí hice un agujero donde entra esta tabla que es de triple A, triple A de 6 milímetros. Y abajo está el melamine de 18 milímetros, ¿no? De 40 por 50, la medida lo pueden dar ustedes al gusto, ¿no? Entonces así se registran los tableros, los porta prendas. Y también tiene un registro para los marcos. ¿Esto para qué? ¿Para qué finalidad? Para realizar estampados a varios colores con un solo brazo, ¿no? Para que nos facilite y acorte el tiempo, ¿no? Porque como ustedes saben, con un solo brazo es muy difícil de hacer a varios colores. Porque una vez que sacas el marco, tienes que volver a registrar. Entonces en este caso se puede sacar el marco y ya estaría en registro con los topes, ¿no? Bueno, hay algunos componentes que no he podido dibujar. Aquí no se pueden apreciar. Por ejemplo, los resortes o los templadores que van aquí. Yo al comienzo pensé que con cuatro era suficiente. Pero ya cuando lo construí simplemente con dos resortes, dos templadores y dos resortes, me fue muy bien, ¿no? Entonces aquí había hecho mucho trabajo, ¿no? Entonces aquí solamente era para cortar dos. Esto lo puede usted modificar también, ¿no? Lo pueden hacer más pequeño estas partes. No lo consideren el plano también para que ustedes lo puedan adaptar a su gusto, ¿no? Los resortes sí lo pueden conseguir ya a la medida que ustedes crean conveniente, ¿no? Aquí algo para explicar más, también pueden ver esta especie de corredera, ¿no? Para que los brazos se hagan un poco más anchos. Y clásico, la clásica plaga que entra en los rodajes o los rodamientos, valeros como lo conocen algunos. Para darle más firmeza, este perno para darle nivel, ¿no? A la hora de caer, como una especie de tope. Este otro perno para darle también tope al momento de subir. Y el resto ya es básicamente solamente son pernos, agujeros, ¿no? Aquí también tengo un... Aquí me faltó colocar el agujero donde va a entrar un perno pasante, ¿no? Que le va a dar más firmeza aún. Listo, vamos a ver al detalle de la máquina. Acompáñenme. Una palesita de un brazo, ¿no? Como ustedes pueden ver, es la primera que yo hice. Entonces, la particularidad de esta mesa es que tiene los tableros cambiables. Aquí se va a pegar la prenda. Simplemente vamos a colgar aquí. Aquí se tiene un pincito donde entra esta parte, ¿no? Aquí está lo que les mencioné, ¿no? Cómo entra en la ranura exacto, ¿no? Un registro exacto. Y aquí también, ¿no? Aquí simplemente hicimos un agujero y entraba exacto también, ¿no? Como pueden ver, entra muy bien. Entonces, el tablero queda registrado a la mesa, ¿no? Luego procedemos a estampar. Podemos retirar esta prenda y volverla a colocar, ¿no? Y el estampado va a caer en el mismo punto. En el mismo punto donde se estampó por primera vez, ¿no? Entonces, los marcos también tienen sus topes. Aquí también tienen sus topes como la mesa línea. Aquí hice una especie de rack de secado que también a veces guardo para colocar bolsas, ¿no? Uso para colocar bolsas. Entonces, cada tabla ponía, lo colocaba ahí. Y luego, si querías tampar otro color, bueno, se podría hacer, se podría hacer. Porque esta mesa tiene los topes, ¿no? Tradicionales de los marcos. Entonces, cada marco, cada color que queríamos hacer, primero lo registrábamos. Ya quedaban registrados, lo sacábamos todos los marcos, todos los colores. Colocábamos todas las prendas pegadas a las tablas. Y empezábamos a trabajar, ¿no? Y normal, nos funcionó muy bien. Pudimos hacer gran cantidad de prendas a varios colores con un solo brazo, ¿no? Bueno, y aquí podemos ver un ejemplo donde pegamos las prendas y empezamos a estampar a varios colores, ¿no? Ahí podemos ver cómo sacamos y introducimos la prenda. Para esto ya los marcos ya han estado registrados con anterioridad, ¿no? Entonces, podemos estampar muchos diseños en un espacio muy reducido, ¿no? Un espacio de 3x2, un área de trabajo, ¿no? De 3x2 metros, más o menos. También lo utilizamos ahora actualmente ya para el estampado de bolsas, ¿no? De bolsas de TASLAN con tinta vinílica a varios colores. También le hemos puesto un registro, ¿no? Un registro más rápido para las tablitas que hemos conseguido. Como pueden ver ahí. Entonces, nos sirve de mucho esta máquina actualmente. Aún la seguimos usando, a pesar que ya tenemos nuestra mesa también de 24 tableros. Entonces, eso les quería mostrar. Y bueno, aquí tenemos los planos, ¿no? O el despiece. He tratado de hacerlo así rápidamente, sin mucho detalle, ¿no? No tenía el tiempo de hacerlo detalladamente con los materiales, costos, eso no lo he hecho porque simplemente yo lo realicé mi máquina de esta hoja, ¿no? Este fue el inicio porque luego hice unas modificaciones, ¿no? Entonces, si es que alguien le sirve, puede tomar como referencia estas medidas. Aquí, por ejemplo, tengo una vista isométrica, tengo la base, sus vistas. Siempre coloco la imagen en 3D y algunas vistas, ¿no? Una vista superior, una vista lateral, donde se pueden apreciar la mayoría de medidas, ¿no? Aquí podemos este acople, este ángulo que sirve para unir esta pieza de aquí. No se ve bien ahí, ¿no? Sirve con unir esta pieza aquí en este agujero. Entra este acople y se une esta, ¿no? Aquí le he puesto pieza superior a la base, ¿no? Esta va aquí encima. Y también tenemos el brazo, aquí están sus medidas. El sujetador de la tabla, las básicas, ¿no? Las medidas básicas. La pieza del centro. Esta es una de las piezas que modifique con el tiempo. Porque yo inicialmente la había hecho con el tope aquí, al costado. Entonces, si mis marcos tienen todo el tope, que es hacia los laterales, es en el centro. Entonces, con el tiempo lo modifique. El ángulo lo puse al centro. Y utilicé un tubo de mayor espesor aquí. Este de 2 por 1 pulgada. Luego utilicé de 1 y media por 1 y media, ¿no? Un cuadrado. Y me asentaba muy bien los marcos. Esa fue una de las modificaciones. Otra modificación fue también soltarle inferiormente acá en el brazo un eje, un buje donde pase el perno y no sufra mucho desgaste, ¿no? Porque en este tipo de unión surge mucho desgaste en el brazo. Y con el tiempo empieza ya a darnos problemas, ¿no? Entonces, para eso yo soldé aquí un tubo, un cilindro y pase el eje con el tubo. Entonces, con eso ya aumento la vida de la máquina, ¿no? Y bueno, eso es todo. Espero que les haya servido la información. Nos vemos hasta un siguiente video. Seguiré subiendo más planos de distintas máquinas que estoy realizando. Cualquier pregunta sobre las medidas, cualquier duda me hacen en los comentarios. Y yo estaré respondiendo, ¿no? Hasta una nueva oportunidad. ¡Suscríbete al canal!